Primero hay algo que es urgente y es el tema de la moratoria previsional porque se terminó el 31 de diciembre, eso es absurdo lo que ha pasado, que no se haya votado. Hoy solo uno de cada diez hombres se pueden jubilar y solo uno de cada diez mujeres y solo tres de cada diez varones. Tomando un nuevo mecanismo de moratoria le va a posibilitar a mucha gente que realmente no tiene los 30 años de aporte hacerlo, eso se cayó el 31 de diciembre. Me parece que yo si diseñara un sistema diría esa es la primera ley que hay que votar porque objetivamente ya estamos en mora, tendríamos que haberla resuelto antes del fin de año. Más allá de eso yo creo mucho en el tema de las leyes económicas, está el tema del blanqueo, está el tema del monotributo tech, estamos hablando de queremos ir al siglo XXI, tenemos muchos jóvenes que en realidad en la práctica se están vinculando con el mundo, están facturando en dólares, tienen esa posibilidad. Me parece que las leyes económicas yo le daría prioridad, pero si tuviera que decir algo yo me sentaría y diría primero que nada la moratoria provisional pues ya se venció, ya estamos realmente desfasados en eso y eso es grave de verdad.